Mi investigación se basa en el estudio de las estrellas de alta masa. Básicamente lo que hago es ir a telescopios, obtener espectros de estas estrellas y a partir de ello obtener propiedades físicas y saber de la evolución, de cómo evolucionan estas estrellas. Después de 18 años de ardua carrera, tras empezar mi tesis, por fin, hace cuatro años, conseguí la plaza permanente aquí en el Instituto de Astrofísica de Canarias. Es un hito importante porque te permite acceder, por ejemplo, la financiación del Ministerio o de otras fuentes europeas y, por tanto, desarrollar con grupos tu investigación. Sin embargo, no es el último punto, todavía se puede subir un poquito más en la escala de investigadores hasta llegar a ser profesor de investigador o bien catedrático si estás en la universidad. El contacto que tenemos nosotros con la sociedad viene en forma de distintos niveles. Por una parte, el aspecto educativo, que siempre tenemos la formación de nuevos investigadores, incluso también muchas veces asistimos a colegios e institutos para dar charlas de divulgación, para fomentar el interés de los jóvenes en la astrofísica, en este caso. Y, obviamente, también tenemos contacto con empresas de distinto tipo, principalmente tecnológico. La instrumentación que se desarrolla en relación con el campo de la astrofísica tiene su aplicación también para otros aspectos de la sociedad. Un ejemplo que ponemos siempre es el desarrollo de los detectores CCDs. Por una parte, han permitido tener las cámaras fotográficas y los móviles que nos permiten tener en el día a día fotos de mejor calidad. Por otra parte, son fundamentales para la investigación que hacemos porque es la manera que nosotros tenemos de plasmar la luz que nos llega de las estrellas y otros objetos en el universo y que nosotros podemos estudiar. ¡Gracias!